¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Sí! Me ha inojo la cocción ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Ay, sí! ¡Yo las veo y me dan frío! ¿Dónde tenés? ¿Vos? 25 Bueno, yo tengo 21 Pero yo, que tengo 21 las bebés Es como que, ¡ah! Sí Yo estaba con pantalón de jean, calza Mal Me acuerdo un día que volvíamos de una juntada Yo estaba, no sé si con dos pantalones Tres buzos Y veo a las chicas así en llorcito Y yo, ¡ah! Y ni siquiera fácil Ay, no, sí, están así a piel Ah, qué piel, qué piel No, no quiero saber cómo quedó eso acá en el video Porque No quiero saber cómo quedó eso acá en el video Extra lejos ¿Qué es la primera gente? ¿Qué es la primera gente? No quiero saber si ella le refีلا No quiero saber si ella le refla집os Viéndolos dial Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno. Es una hermosa vista. Y hay que bajar. Y no sé cómo. Aquí va. Así. Ay la puta. 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 Con su vida agarraba primero la cámara que la escalera para bajar, ojo, no cualquiera. Con su vida agarraba, 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 ojo, no cualquiera. Muchas gracias. Con su vida agarraba. Con su vida agarraba, ojo, no cualquiera. 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 Con su vida agarraba. Con su vida agarraba, ojo, no cualquiera. Gracias.